¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Canal 15 Salinas. Estamos aquí en la fonoplatea Gustavo Nocetti, donde se ha desarrollado en el día de hoy un acto homenaje al Che nuevamente a 53 años de su caída en combate, organizado por los jóvenes de Unidad Popular. Hablaron aquí en esta actividad Michael Dickmarch de la Juventud Comunista Revolucionaria y Gonzalo Isasmendi de los jóvenes del 26 de marzo. Vamos a escuchar a Michael primero. La Revolución Cubana son también las motivantes de nuestra militancia para coronar una revolución, una revolución que está pendiente en el Uruguay, compañeros. Una revolución de masa popular y agraria que su primera etapa de liberación nacional al antiimperialista y en marcha interrumpida hacia el socialismo y el comunismo. Defensor de la construcción socialista y del internacionalismo proletario, defendió siempre la solidaridad de los países en la construcción socialista, que con los demás países oprimidos por el imperialismo, sobre nuevas bases de intercambio. Sobre esto el Che en su discurso de Argel decía, no puede existir socialismo si en las conciencias no se opera un cambio que provoque una nueva actitud fraternal frente a la humanidad. Tanto de índole individual en la sociedad que se construye o está construido el socialismo, como de índole mundial en relación a todos los pueblos que sufren la opresión imperialista. Creemos que con ese espíritu debe afrontarse la responsabilidad de ayuda a los países dependientes y no debe hablarse más de desarrollar un comercio de beneficio mutuo basado en los precios de la ley del valor y las relaciones internacionales de intercambio desigual, producto de la ley del valor que oponen a los países atrasados. En la lucha por la construcción socialista en Cuba, el Che defendió firmemente las posiciones revolucionarias, siendo presidente del Banco Central y luego ministro de Industria, impulso de la lucha ideológica para la construcción de una sociedad y un hombre nuevo, contra la idea de que sólo el desarrollo de las fuerzas productivas se llegaría al socialismo. Promovió y demostró la importancia del trabajo voluntario, del estímulo moral, defendió la planificación económica como ley del socialismo. El Che hoy es un ejemplo que nos guía para la lucha popular también en nuestro país. Un país donde la situación política cambió, luego de 15 años de ese progresismo del Frente Amplio, volvió la derecha tradicional en coalición con la ultraderecha que está integrada por elementos fascistas. Como era de esperar, este gobierno lleva más a fondo el ajuste y hace más fuerte la represión contra el pueblo, en beneficio de la gran burguesía y el capital imperialista, cargando sobre los hombros del pueblo una crisis, una doble crisis sanitaria y económica, que nos deja de golpear y sometiéndonos al yugo del pago de la deuda externa con el sudor de nuestra frente, sacrificando salud, trabajo, educación y salario. Y luego, de estos 15 años de una marcada política desmovilizadora, por parte del oportunismo que hegemoniza la cúpula del movimiento sindical y estudiantil, es el momento que debemos fortalecer esas herramientas populares para enfrentar a la derecha que hoy gobierna. El actual gobierno tiene el peligroso germen del fascismo, que busca reglamentar los sindicatos y asegurar la impunidad de asesinos y torturadores de la dictadura militar fascista. La historia nos da muchas lecciones sobre el papel del oportunismo en contra del fascismo, obstáculos, tibieza y complicidad. La marca nos ha hecho votando la media de urgente consideración, firmando la rebaja salarial para no cerrar el paso al ajuste y la complicidad de haberle brindado durante estos 15 años las herramientas a este gobierno que usa para explotar al pueblo. Leyes de faltas, leyes de tercerizaciones, leyes de procedimiento policial, decreto antipiquetes, más penas para adolescentes, de esencialidad y otros tantos etcéteras. Debemos luchar para resistir a este gobierno, pero debemos hacerlo desde una perspectiva revolucionaria. El Che decía, luchar solamente por conseguir la restauración de cierta ilegalidad burguesa sin plantearse en cambio el problema revolucionario, es luchar por retornar a cierto orden dictatorial preestablecido por las clases dominantes. Es, en todo caso, luchar por el establecimiento de unos grilletes que tengan en su punta una huela menos pesada para el presidio. Y en esta perspectiva revolucionaria, en tiempos donde el imperialismo y las clases dominantes no tienen otra que apretar más la tuerca para seguir gobernando, tengamos presente al Che siempre, a la que le expresar, en estas condiciones, la oligarquía rompe sus propios contratos, su propia apariencia de democracia y ataca al pueblo. Le vuelvo a plantear el dilema de qué hacer. Nosotros contestamos, la violencia es no patrimonio de los explotadores, la pueden usar los explotados, y más aún, la deben usar en su momento. Martí decía, es criminal quien promueve en un país la guerra que se puede evitar y quien deja promover la guerra inevitable. Esta cuestión es clave, compañeros, en la lucha contra el oportunismo y el reformismo, que son cómplices también de la derecha del fascismo. Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Ahora vamos a escuchar la intervención de Gonzalo Isasmendi, que habló aquí en este acto por parte de los jóvenes del 26 de marzo. Nunca es fácil encarar un homenaje a la figura del Che, y no vamos a enumerar acá aspectos que ya enumeraron de muy buena manera los compañeros que intervinieron antes. Nunca es fácil, decíamos, encarar un homenaje a la figura del Che por la magnitud que tiene esta figura. Trataremos de hacerlo de la mejor manera. El Che es nuestra guía. Su convicción, su fortaleza, su inteligencia, su humanismo y su odio a la tiranía nos marca el camino. Un hombre que nunca claudicó, un hombre que ganó y que perdió. Un revolucionario de dedicación completa, un revolucionario que llevó su discurso a la práctica y que no titubeó jamás. Dedicó su vida a los de abajo, desde su profesión de médico, como guerrillero y como político. No debería tener más de lo que tiene su pueblo. Ni sus hijos, ni su compañera, gozaron de los privilegios que gozaba cualquier político capitalista. No concebía derroches de los dineros del pueblo. Cuánta falta les hace el ejemplo del Che a muchos políticos de hoy en día, de acá y de otros lados. Cuando pensamos en el Che y vemos el mundo actual, pero sobre todo en nuestro país, nos da por hacernos algunas preguntas. Y si bien no tenemos certezas de tener las respuestas, creemos acercarnos lo suficiente. ¿Qué haría el Che en ciertas situaciones? Estamos seguros, compañeros, que estaría la resistencia haitiana. Estamos seguros que estaría condenando la política imperialista en Venezuela, del lado de la revolución bolivariana. Estamos seguros que estaría junto a la primera línea en las marchas estudiantiles en Chile. Estamos seguros que estaría descendiendo el proceso boliviano contra la dictadura impuesta a Chile. Estamos seguros que seguiría junto a nuestro hermano pueblo de Cuba enfrentando el bloqueo imperialista. Hoy estamos homenajeando al comandante Ernesto Guevara y en él a todos los que luchan por la transformación de este mundo. En él recordamos a Jorge Salerno, a Ricardo Zabalza, a Alfredo Cultelli, los compañeros que hay los empatos. Compañeros que dieron su vida por la transformación de la realidad, que demostraron que la vida es digna de vivirse de frente. En él, Ibero Gutiérrez, el Indio Mela, Jorge Guzmán, nuestro compañero entrañable, Pitoto, y a los compañeros que lamentablemente nos dejaron físicamente hace muy poco. A Nelson Díaz, compañero ejemplar, preso político, en el exilio participó de la reconstrucción de nuestra organización. Compañero con el cual compartimos jornadas de trabajo militante, siempre con una sonrisa y con las manos dispuestas a ayudar, a enseñar a cualquier joven que se acercara. Nelson nos enseñó que la alegría de un militante es un alma tan valiosa como cualquier otra, que no existe alegría más grande que la de militar junto a los compañeros. Nelson vivirá siempre en la juventud del 26. No podemos dejar pasar, como es claro, nuestro recuerdo y nuestro homenaje a nuestro compañero Rubén Vela, al Pinta, ejemplo de revolucionario. El Pinta vivirá para siempre en la memoria de esta juventud. Un revolucionario, un compañero que durante su desempeño político estuvo al servicio de los pobres, de los humildes, de los explotados, de los trabajadores, de las causas más dignas del mundo. Sufrió cárceles, persecuciones, torturas y siempre mantuvo una dignidad inquebrantable. A Rubén, al Pinta, le decimos, compañero, estamos todos firmes en nuestro puesto de lucha. Sus nombres caminarán siempre por la historia, sus nombres caminan con la estrella. Que viva siempre la memoria del comandante Ernesto Guevara, que viva la memoria de nuestros compañeros, que viva la unidad popular, que hasta la victoria venceremos. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y ahora estamos con Paula Dabadí, del Partido Comunista Revolucionario. Paula, contanos la importancia que aún hoy en día sigue vigente de traer a la persona y al pensamiento del Che en actividades como esta en la actualidad. Bien, bueno, homenajeamos al Che, porque su lucha justamente es la nuestra, ¿no? Es una figura que nos inspira, porque militamos todos los días, las y los jóvenes de la unidad popular, entre los diferentes sectores, justamente por hacer la revolución, por la liberación nacional, en marcha ininterrumpida hacia el socialismo, hacia el comunismo. Y eso que, bueno, que a veces, muchas veces hay gente que quiere plantear como que es algo que no se va a hacer, como que es algo que quedó en otra época, bueno, nosotros decimos que eso va a suceder. Y por eso militamos todos los días en ese sentido. Cada vez que luchamos por cada causa concreta, en favor de los intereses de la clase trabajadora y de nuestro pueblo, es justamente para hacer camino hacia ese proceso de transformación social. Cuando militamos, por ejemplo, este año que se está decidiendo el presupuesto nacional para que haya presupuesto justo para la educación, para la salud, para la vivienda, cuando luchamos justamente en contra de la ley de urgente consideración, antes y ahora que está aprobada para poder tirarla abajo a partir de un referéndum. Todas esas luchas tienen que ver justamente con ese camino hacia el que vamos, ¿no? Por ejemplo, cuando también luchamos en contra de la violencia machista, que como mujeres sufrimos en esta sociedad, la que somos doblemente oprimidas, hace poquito un nuevo feminicidio, y bueno, sin duda eso nos tienen que encontrar indignadas y en la calle. Entonces, cada una de esas luchas va haciendo que también podamos generar conciencia, podamos también en el día a día generar cambios, y esas causas concretas también van haciendo camino hacia esa transformación, ¿no? Entonces, reemiticar a la figura del Che nos indica que eso es posible, que eso va a suceder y que es necesario, ¿no? Porque ya este mundo, esta sociedad dividida en clases en la que unos explotan a otros, nuestro país dependiente está justamente saqueado por el imperialismo, no se sostiene más. Entonces, eso, bueno, nos exige como jóvenes estar allí y bueno, e impulsar junto con la experiencia de nuestras compañeras y nuestros compañeros más grandes también, esas luchas. Muchas gracias. Y ahora estamos con María José Andrada de la Juventud del Movimiento 26 de Marzot, que también participaron de la organización de este acto. Contanos, María José, ¿cómo analizan ustedes, digamos, la importancia de traer a la figura del Che a nuestros días? Sí, nosotros, es un acto que como Juventud del 26 de Marzo lo hacemos hace más de dos décadas ya, esto se hacía cuando estábamos dentro del Frente Amplio y se prosiguió después junto con la Unidad Popular. Para nosotros hay dos cosas importantes, no solo traer la figura del Che en estos momentos, sino también marcar la presencia de la Unidad Popular con actividades después de la contienda electoral, demostrar que la Unidad Popular continúa en el camino, continúa en la lucha por la organización, que se vienen tiempos difíciles para el país, son tiempos muy difíciles de ajuste, de profundización de un modelo neoliberal y que hay una organización política que está dispuesta a dar la pelea igual, no importa cuáles sean los resultados electorales y que va a estar, están los debates que tiene propuestas, que tiene organización y lugares para luchar contra un presupuesto de ajuste, contra la reforma de la seguridad social, contra, bueno, todo lo que viene desde la coalición multicolor y desde el oportunismo que ahora hace una falsa oposición, sin embargo, ha votado el 50% de la LUC y demás, acá hay una organización que, bueno, que está presta a la lucha y para nosotros eso es importante demostrarlo en las actividades posteriores a la elección. Y sobre la organización de este acto, ¿cómo se llevó a cabo? Bueno, esta organización siempre se hace con coordinaciones, esto fue uno de los actos más con menos coordinación por un tema de las elecciones departamentales que fueron en septiembre, por lo general siempre se empieza los primeros días, se hace una coordinación con los diferentes grupos de la Unidad Popular, las Juventudes, y bueno, se coordina, se ve la consigna que se trata de que se abarque más o menos el contexto en el que está viviendo el país y bueno, después se cocina con los compañeros, bueno, se hace una cantina colaborativa, los compañeros también donan cosas y también esas finanzas van para la Unidad Popular, bueno, se invita, sobre todo en la invitación, se hace un spot, se trata de invitar gente que vengan jóvenes nuevos y ahí invitarlos a seguir en la militancia. Muchas gracias. de transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara muchas gracias.